Del 31 de julio al 2 de agosto, el presidente de la República del Paraguay visitará nuestro país. Durante esta visita de Estado, el presidente Ernesto Zedillo y el presidente Juan Carlos Guasmosi estrecharán lazos de amistad y fortalecerán los vínculos políticos y económicos entre los dos países. Bienvenido Juan Carlos Guasmosi. Bienvenido Paraguay. Gracias por ver el video.